Que no te sorprenda el verano, Margarita Grunin Body & Face presenta Cavita Focus, el tratamiento que elimina grasa localizada y el poseado de la celulitis. Sin cirugía, Cavita Focus, único en nuestro país. Comunicate ya por nuestras redes sociales. Margarita Grunin Body & Face, 18 de julio 1263, Esquina G.